Sintiendo el susurro en la brisa Viendo como cae el ocaso Nos acariciamos sin prisa Ambos caminando descalzo Tu eres mi fuerte Te mando señales cuando quiero verte Y si es por quererte Conozco a este brujo que siempre me hace complacerte Yo quiero tenerte Nunca me imagino el tener que perderte La Reliquia Music I like your body, yo I like your body, yo My heart lit on when I see that beautiful lady, yo You let me so crazy when I see your body, yo You and I will have a beautiful story, yo Tu luz es bella, yo luzco, veo Mi mano se enreda en tu cabello Tus ojos brillan y ese destello Alumbra mi alma cuando te veo Tu luz es bella, yo luzco, veo Mi mano se enreda en tu cabello Tus ojos brillan y ese destello Alumbra mi alma cuando te veo Contigo perdido el foco encendido Y en este sentido guiarme, tú Con este vestido yo siempre he querido Caerme rendido a tu actitud Contigo apreciando las estrellas Siempre veo pocas como ella Mira como luces, luces, luces bellas Pide lo que sea que tú deseas I like your body, yo I like your body, yo My heart lit on when I see that beautiful lady, yo You let me so crazy when I see your body, yo You and I will have a beautiful story, yo Tu luz es bella, yo luzco, veo Mi mano se enreda en tu cabello Tus ojos brillan y ese destello Alumbra mi alma cuando te veo Tu luz es bella, yo luzco, veo Mi mano se enreda en tu cabello Tus ojos brillan y ese destello Alumbra mi alma cuando te veo Do you hear me call it baby, just pick out the phone I will never get to have until I feel the touch Shawty, I ain't gotta tell you what to do Once you put my heart, feelin' love It look made, but I'm rolling all night Shawty on mine I just black your body up at the right time I can feel you when you're dead, it's at the night time Girl, run around with your bunny and climb I like your body, yo I like your body, yo I highly don't when I see that beautiful lady, yo You make me so crazy when I see your body, yo You and I will have a beautiful story, yo Tú y yo Mi vida no tiene sentido sin ti, soy estúpido Oh, 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 oh Yeah, pregúntale a cúpido Que a mí me flechó y me cuore la de solos tú y yo La de solos tú y yo Your life is beauty, you look so pretty We take it, we bask it, I know you want it You got me crazy, the way you spin it You drive me, you take me, I can't control it Your life is beauty, you look so pretty We take it, we bask it, I know you want it You got me crazy, the way you spin it You drive me, you take me, I can't control it ¡Gracias!